Bueno, empieza Kisma. La primera ronda va a ser con objetos. Quiero que cada uno de ustedes me puedan colocar un objeto. Un objeto, por favor. Un objeto que van a ver la batalla con objetos. Ok, con cuidado. Con cuidado, por favor. Ok. ¿Alguien más? Un objeto. A ver, señores, les quiero aclarar una cosa. Les quiero aclarar una cosa. Que hagan mucho respeto, por favor, en las cosas que pusieron aquí, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Estamos correctos? Ok, basta. Terminamos. No cosas de valores, por favor. Listo. Vamos a hacer un 4x4 con objetos. Cinco entradas. Empieza. Tres, dos, uno, tiempo. Esto no pude escuchar. Con esto no puedes mirar. Ay, no puedes mirar. Mírate esta mochila en la mano de un musulmán. Esta mochila a la gente puede resolver. Porque lleva todo esto y no tiene que escoger. Me pongo los lentes para ver. Y, pero, ¿quién puede observar algún día a tu nivel? A tu nivel. Pero no te comportas. Por eso es que cuando andas con tu combo te dicen nosotras. Y agarras un radio y te me pones loca. No, yo no me pongo loco en lo improvisado. Él, otro tipo de gorro ha usado. No este, sino uno que le gustaba en el pasado, cuando vivía sus tiempos de manchado. ¿Qué le pasa, cachorro? No hables tanto que soy capaz de robarte con el gorro. Te digo porque él tuvo una criatura, porque en el hotel no utilizó forro. No utilizó forro, lo sabe. ¿Y qué tiene que ver el forro con la llave? Bueno, despierta. Estás alerta. El forro lo necesito para ver si buscas la puerta. Esto es por el hotel. Si tenía algo que ver, viste que no pudiste convencer. Tu rima de reciclaje aquí la puedes meter. Pero volvió otra vez a agarrar el jampor. Piensa que la mochila le va a dar una condición. La llave era la clasificación. Mejor intenta en despegar.com ¡Tiempo! ¡Tiempo! Por favor, pueden retirar los objetos. Gracias. Esperamos que seamos educados. Gracias. Gracias. Qué lindo, en serio. Muchas gracias. Ok. Falta un cassette. El cassette, por favor. A ver. Nos vamos con la segunda ronda, que es personaje contrapuesto. Empieza Darien y termina Kixman. Y los personajes van a ser... Ok. Los personajes van a ser Marvel y DC. Marvel y DC. Cuatro por cuatro, seis entradas. Ok. Empieza Darien. Ponle en play a esta batalla. Señores, quiero ver las manos arriba. ¿Qué sucede? Manos arriba. ¿Cómo dices? Ya, ya, ya. Marvel y DC. Y responde a algún fan. Que los competidores, ¿dónde es que están? Solamente son raperos con afán. Lo que pasa es que cualquier lugar necesitan un Superman. Un Superman, pero el Superman no gana. Por eso es que este se afana. Graba Revolución Urbana. Pero se ve que nos trajo el escudo, la nueva capitana. No, no es la nueva pa' capitana. Si tú quieres protegerte como el de la americana. No eres que americano. Recuerde que usted lleva las telarañas vestido de linterna verde. No, pues, linterna verde. Verde eres tú. Y eso es lo que tú sabes. Por eso la situación se pone grave. Velocidad de respuesta. Como Batman tengo las naves. No, él no hace nada bueno. Solamente sé que con la pista cuando suelto me empobremos. Yo soy un superhéroe bueno. Y este solamente es de los que paga corriendo para ver estrenos. Yo no consigo estreno. Eso que soltaste no es muy bueno. Por eso es que no se lleva el premio. Lanzando pa' populista el héroe del ingenio. No, él el héroe del ingenio. Y este es el villano que, populista pa' llevar premio, hace lo mismo y se engaña. Diciendo lo mismo como te creen patraña. Tú que patraña, yo no estoy diciendo lo mismo. Tú dejas tu cinismo a la hora de rimar. Además, no te acerques a mí. Tú eres galutuera. Te gusta robar. A ti no te gusta robar. Tú eres como Gatúbela y eso lo quieres expresar. Es como Gatúbela y se confiesa. Porque no se neva como Iron Man. Futa como una puta presa. Una puta presa. Viste que te estás yendo y la situación es alarmante. Si fueras un superhéroe, los villanos se apoderan de la ciudad antes. No, antes se apodera de esta rata. Yo me apodero sin soltar las líricas baratas. Son los superhéroes que te matan. Que no son como los de Barmel porque no tenemos capa. No tenemos capa. No hay opciones. Por eso te gana este en improvisaciones. Esta fue pa' mí en las evaluaciones. O si no, trataré de llamar a los vengadores. Pero él está llamando a los... ¡Pum! Una bulla, una bulla, una bulla. A ver. Quiero ver manos arriba, manos arriba. ¿Qué sucede? Manos arriba. No las veo. Vamos, vamos, vamos. La primera se la baila. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba. ¿Cómo viste? Yo, yo. Quería doble tempo, no lo pusieron de bien. Doble tempo también, sé hacerlo también. Si Goliath lo derrumbaron, porque yo no puedo derrumbar a Arien. Pero te fuiste y no pudiste fluir. Solamente sé que te enseño del level y cómo competir. Escogí a la pista que tú seas. Si quieres, ponte a exigir que como sea, con cualquiera va a morir. Con cualquiera va a morir. Pero si te saco una respuesta, tú te puedes cohibir. Está fumado. Y eso que tu novia te lo acababa de prohibir. Eso habla de las prohibiciones. Pero hay muchas cosas que prohíben en el mundo todos los llorones. Como las fornicaciones. Cuando todos tuvieron antes de adolescentes niños varones. Y los varones. Entonces no estés en condiciones. Eso se supone. Tú hablaste de confesiones porque te confesionaste, te violaron. Hay grabaciones. Ay, ¿pero qué? Te estás yendo. Yo compito. Solo sé que improvisando voy a cometer un delito. Y es algo prohibido. Lo admito. Y la otra prohibición que te digo es ganarme cuando yo compito. Es ganarme cuando yo compito. La manera es sencilla. Por eso es que rapeando conmigo no brilla. Contigo es una mantequilla. Imagínate en la iglesia. Pero rezando de rodillas. No de rodillas. Lo dice Dolor de Muela. Con esa rima yo solo le doy pela. No hables de la mantequilla. Eres natilla en Venezuela. Y para ti ya soy tu cáncer. O peor que un dolor de muela. ¡Tiempo! ¡Una bulla! A la cuenta de tres. Uno. Uno. Tres a uno. Va ganando Darien. La segunda que fue con personaje contrapuesto. ¿Quieren escuchar ese conteo, señores? A la cuenta de... Tres, dos, uno. Tres a uno. Uno para Quisma. Y el último que fue cuatro por cuatro. Libre. A la cuenta de... A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, señores. A la cuenta de... Tres, dos, uno. ¡Darien queda campeón!